El tremendo jugador que Perú podría ganar gracias a Italia, tremendo 9. La selección peruana si algo está buscando hace muchos años es tener un 9 de jerarquía, un atacante que pueda suplir no solo a Paolo Guerrero, sino que a Gianluca Dapadula también, ya que claro, si bien el ítalo-peruano hoy en día es usable, pero no por mucho tiempo, pues la edad es un factor que está en su contra lastimosamente. Por ese motivo es que la exigencia de un nuevo delantero es algo importante en estos momentos y hay uno que debe ser prioridad en la selección peruana. Hablamos de Alberto Velázquez, quien es un atacante que juega para la selección de Finlandia, pero gracias a Italia ahora puede ser considerado por el cuadro patrio. Resulta que la selección peruana tiene el gran chance de tener un jugador de gran nivel en estos momentos, ya que quedó fuera de toda posibilidad de jugar el europeo sub-17, con lo cual Alberto Velázquez, quien ya ha jugado para la bicolor, queda apto para clasificarse al próximo Mundial de Qatar 2025. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Somos el futbolero, el sitio oficial del hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!